No soy así No me interesa que hablen de mí Por buenas me han de cortar las alas Prefiero ser una niña mala ... ... ... ... Aprovecha el malicioso banco, el banco del... Agradecemos a los amigos patrocinadores. Los patrocinadores de Telefam y pedotales portátiles, adiós. Hoy no sé qué sería afuera o quién se va a tener la segunda vez más adelante. ¡Gracias! Gracias a Dios, bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mire, la gente que es positiva siempre va a caminar hacia adelante. Y si usted me dice que todo bien, todo va bien. La gente del grupo Los Sancarleños y los populares de mi agrupación. Señoras y señores, también tenemos ganado de calidad de Walter Artavia y el señor Guti Araya desde Guamino. Y tenemos un toro de Oscar Rojas, Tino Rojas y la familia, que nos trae un toro obelo, lindo, precioso, de verdad, un muñeco. Ese es el nombre del toro. Y que lo vamos a tener, y es orgullo de esta tierra. Y la tierra siempre tiene que tener sus propios ídolos, su propia gente, sus propios toros. Porque el pueblo que no produce líderes, está mal. Y no, no puedes, ni te me pongas a dieta. Y que te vaya voy a querer, que te vaya a ser, que te va a ser de la ciudad. ¡Le filan ante todos y cada uno de ustedes! ¡Bienvenido! Oiga, oiga, es un sobrito de Triplén, me dice, vamos a tener que... Hoy nos acompañan en el ASO, Daniel Arias, Álvaro Arias, Alan Viques y Cusqui Herrera. Hoy que hay inicio, hoy que hay inicio, eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que se llama. Aquí viene, déjole las palmas, Juan Tegartavia, si asoma por allá, y Don Oscar Rojas, que venga y nos acompañe por este lado. Bienvenido, Cusqui, ahí viene Don Oscar, ahí viene Don Oscar. Bienvenidos, toca la música. A la linda es mi compañera, que la Virgen de los Ángeles pagó, cuando la vio tan bonita, al cielo clava y regresó. Hoy ya, sigo, sigo. A la linda es mi compañera, que la Virgen de los Ángeles pagó, cuando la vio tan bonita, al cielo clava y regresó. Lo vas a castigar. Oiga, déjole las palmas. Oiga, lanzadores, pónganse dos atrás, dos adelante, y empezamos este film con la música. Antes vamos a decirle a los... Patre, los roquistas, los cielos, santificados sean del nombre, venga a nosotros, tu reino. Hágase, señor, tu voluntad. ...con arena, para ustedes, la lista de los grandes... Está listo el choro, está listo Juan Carlos, la número uno, llega, 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 ahí Juan Carlos, sincronización total, y pide puerta, ahí está la salida el redondero, jalando, martillando, y la desarma, y sale Colmendra. Oiga pueblo, aplaudan, ¿sabes cómo se le dice? A un toro que juega de este estilo, de este tipo, y estilo, se le dice un toro de plata, se le dice un toro para ganar. Oiga, 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 viene la zona, el toro, el toro, oiga, tenemos un, tiene 35 toretes en la finca, y tiene una... Arriba el centenario, y en el cambio, redondero, reciente el terreno, jugando, le para la escuela rápidamente, le da todo el toro, toma un segundo aire, vuelve a jugar, vuelve a jugar el toro, sigue jugando el toro, no da la batalla perdida. Se para la escuela, bien sentado, Ryan, el campeón de los populares, se aplaude, Copa Vega, sale como lo grande, Jorge Arturo. Mire, ha habido montadores, piernas de acero, talones de acero, este es de acero total. En el mundo, a un señor vendedor, montador profesional, pide puerta, arriba el corralón, se queda, jala, martilla, redondea, se queda, jala, martilla, redondea, toro, jugada, montador, así, 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 así. Jala, montadora, jugada, toro, montador, coméndela. Oiga, el toro, el comelón, que sale alegre, jugando, cambio de potencia, redonderas, rapidísima, lo mete en la caja de los sustos, no lo desarma, el hombre va todo en la batalla, campal, sale triunfando, se apega como lo grandes, y el Copa Vega le da las palmas a la galería y al montador, la número 3. ¡Oh, lazo, lazo, lazo! Jorge Arturo González, el cañero. ¡Oh, arriba el ocho va! Sale, jala, jala, jala. ¡Ay, le duele, le duele, le duele la escuela de Mario! ¡Mario Madrigal, lazo, coima! ¡Démosle la palma! ¡Ojo, ojo, ojo! Llega el chiste, démosle la palma a los toros. Y esta jugada, el toro resiente, el terreno, sale jugando, martillando, un tanto, trabado, pero llevaba experiencia. En eso damos Mario Madrigal, y no le mueve la sentadera, tanto dificultad a la hora de la salida, y se da la jugada, cañero. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Y esta la salida, se queda, se queda! ¡Levantado, cambiando! ¡Levantando, levantando! ¡Senta de pegue! ¡Oiga, y tuve que sacar! ¡Todo el armamento, la experiencia! ¡Keyner! ¡Para hacerle la jugada a este toro! ¡Sí, señores! ¡Tudo que sacarle el colmillo! ¡Eso hace un montador! ¡Así, así, así! ¡Oiga, todo el somoza que sale durísimo arriba, martillando, jugando, reventando! ¡Quieren meter en aprietos a Heiner! ¡El hombre tiene experiencia, tiene colmillo, lo rejunta rápido! ¡No le mueve la sentadera, le para la escuela! ¡Y la quinta parte de la historia, Jorge! ¡Llega el lanzo de Caracol de Arambinguez! ¡Hasta adentro, se aplaude, señoras y señores! ¡Territorio cero la zona! ¡Ahí viene el pase! ¡Se aplaude! ¡Ahí viene el otro pase! ¡Cuando los dos, cuatro, cuatro, tercero! ¡Se aplaude y una vez! ¡Arriba, arriba, rebondero, rebondero, rebondero! ¡Oiga, cambio, cara, martilla, rebondera, castiga! ¡Es un montador que se ocupa un poquito más para votarlo! ¡Surdo Valtodano! ¡En un toro que lo castigó! ¡Que lo castigó y lo castigó! ¡Va a salir! ¡Sale! ¡Sale, sale y sale! ¡Oiga, este toro, bendiós, que sale durísimo adelante, martillando bien el cambio reciente! El terreno trata de buscar un terreno más fijo donde jugar y no tiene complicación alguna, Surdo Valtodano, donde sale, hace una linda jugada y experiencia en eso, Lomo de Toro toma un segundo aire y sin complicación alguna, despega la derecha y la izquierda y se va como los grandes! Bueno, el cubano, muchísimas gracias, llega el lanzo... Ajusta, ajusta, se va a estar dentro ahora, sí, se aplaude, sí, señores, llegó el cerazo cañero Todos los corrigalleros, dice Tino, ¡Sale! ¡En el canto, adelante, jalando, martillando, corto, jalando, martillando, corto, jalando, martillando, corto, jalando, martillando, martillando, redondeando, jalando, redondeando, jalando, redondeando, hoy ya se aplaude el toro del pueblo, comando el Rodríguez! Bueno, es Rodríguez, vamos a esperar la salida, en este toro, que quise ir a buscar torrenos abiertos para jugar y redondear, pero cuando llega ya, el aire, ya no da más, déjale la palma! ¡Sí, aplaude el oso! ¡Pide fuerza! ¡Arriba el balcán! ¡Ahí se queda, se queda! ¡Le bandero, se queda! ¡Le bandero, se queda! ¡Le bandero, se queda! ¡Le bandero, se queda! ¡Le bandero! ¡Déjale la palma! ¡Así! ¡Así! ¡Así, así, así, así! ¡Así se baja! ¡Ajá! ¡Una! 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 ¡Torra! ¡La sabores a la arena como la vio! ¡Oiga, qué jugada, qué toro más lucido, qué estilo de juego, y qué buena acertada la de Joro de Trampineda! El toro que sale hacia adelante, hace el cambio redondero, el terreno no le juega, pero el toro juega donde marca, Donde tienen que jugar los excelentes toros acá En la pura salida Y a pesar de que el terreno esté un poco flojo Que esté barrialoso El toro vino a dar lo suyo Y Jonathan también dio lo suyo La red Liso va a peralto, liso el candelario Pide puertas, arriba Levantando, pateando, martillando Jugando y en el cambio Los banderos se aplauden, se aplauden Arriba el toro, jugada Toro, montador y en el cambio Jugando y en el toro, martillando Después de fuera, señoras y señores Y en el desocupe como Oiga, esa es una jugada De ganar, es una jugada De dinero, es una jugada De aplaudir, es una jugada Que ustedes pagan Para todo, señoras y señores Arriba, arriba Jala, arriba Redondero Eso me para Qué lástima Porque iba jugando Muy lindo ¡Déjale las palmas! Conocí París, Chicago Medio mundo He sido un vago Más hoy quiero Bueno, y pide puertas Ahí está la salida Adelante Jalando Martillando Cambiando Adelante Jalando Martillando Redondero Oiga, pueblo Aplaudan Es un hijo del pueblo Que está peleando Que está peleando En un toro Que muere en su estilo El toro Jamás cambió su estilo Y eso es importante Porque es un toro Que puntúa Cuando Tino se baje No voy a pedir las palmas Ustedes del pueblo Tienen que dársela Bayos y los toros De Joan Sebastián Vamos a tener experiencias Que usted No Soledad Por primera vez acá en Copevega El señor Jorge Arturo González El cañero Recuerde Iniciamos el próximo viernes A partir de las 7 de la noche El próximo viernes Vamos a tener Rodeo aficionado Con equipo de acá de la zona El sábado Vamos a tener Corría de toros El domingo Campeonato de monta Con los sancaleños Iniciamos en la segunda fecha De la despedida Del señor Dago Durán Y el lunes La corrida del cierre Vamos a tener Nada más y nada menos Que a Marcela Negrini Y la animación De Michael Blake Acá en Copevega De Cutris Oigan No le hemos agradecido A la gente De la salud básica De la unidad móvil La gente Que estaba al cuidado Por si algo pasaba A todo el actual A ellos también A los alistadores Toreros Lanzadores Animadores Montadores Patrocinadores Organizadores A todos ellos Que Dios los bendiga